Hola, buenos días a todos y bienvenidos a AFI Escuela de Finanzas, bienvenidos a todos aquellos que estéis conectados. Es un placer tener hoy a Joaquín Pacheco que nos va a impartir esta masterclass sobre aplicaciones reales de métodos de optimización con datos. Para que os ubiquéis y ponéis en contexto, Joaquín es catedrático de la Universidad de Burgos desde 2009 y lleva muchos años impartiendo asignaturas de matemáticas, estadística, investigación operativa y actualmente es también director de la escuela de doctorado de esta universidad. Es doctor en matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y sus líneas de investigación se centran sobre todo en el diseño de métodos meteorísticos y aplicaciones a problemas reales. Algunos de ellos os compartirá en esta masterclass con vosotros. Ha estado coordinando hasta 2018 el grupo de investigación sobre técnicas meteorísticas y ha publicado más de 50 trabajos en revistas especializadas y en capítulos de libros. También es responsable de diferentes contratos de investigación y investigador principal de muchos proyectos. Y ha impartido multitud de conferencias tanto en España como en el extranjero y es miembro del consejo editor de varias revistas especializadas. Así que sin más preámbulo os voy a dejar con Joaquín que nos cuente sobre estas aplicaciones reales de estos métodos de optimización. Más o menos para que nos hagamos una idea, la charla será de unos 45 minutos aproximadamente y si tenéis preguntas por favor compartidlas en el chat para que luego Joaquín al final de su exposición pueda responderlas. Pues muchas gracias a todos y os dejo con Joaquín. Gracias. 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 Mucho más. ¿Qué es eso de las heurísticas? El porqué de las heurísticas y las meteorísticas? ¿Qué es ese rollo de que es un problema combinatorio y la búsqueda tabú que utilizamos? ¿Eso para qué sirve? ¿Eso es un rollo matemático para que dejemos los matemáticos para, bueno, para pasar el tiempo? ¿O realmente sirve para no? Bueno, vamos a ver. Un problema de optimización, bueno, como todos sabemos, es, sencillamente, encontrar la mejor solución en un conjunto factible de soluciones. Así que el lenguaje coloquial optimizar es mejorar. Claro, estamos optimizando estos recursos, estamos optimizando este proceso. Si no contradice con esta definición matemática, optimizar matemáticamente es encontrar la mejor solución. No una que sea mejor que la actual, sino la mejor. Lo que pasa es que si tú estás mejorando lo que hay, en cierta forma estás optimizando. O sea, que no contradicen las dos definiciones, no son contradictorias, pero sí que son ligeramente diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, bueno, lo que es optimización combinatoria es cuando las variables de decisión no son continuas, son discretas. O sea, ¿no? Entonces, ya todo lo que es la continuidad, la derivabilidad y todas estas herramientas que podíamos tener para reconocer las condiciones de puntacre y tal, todas estas herramientas que podíamos tener para reconocer cuando una solución es óptima, aquí ya se nos cae. Y tenemos que tener otro enfoque diferente. ¿De acuerdo? Entonces, curiosamente, en los problemas de optimización combinatoria, que tiene un campo, como veis, un campo de aplicaciones inmenso, resulta que, bueno, muchos de los problemas bases de optimización combinatoria son fáciles de entender, pero, curiosamente, difíciles de resolver. Sobre todo por esa falta de continuidad que hay en las variables y en el dominio de las funciones. ¿De acuerdo? Es decir, aquí las variables pueden tomar el valor de 0 y 1 o 0, 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Las soluciones son premutaciones, no son valores continuos. ¿De acuerdo? Y eso da, aunque el problema resulta ser sencillo de entender, resultan ser difíciles de resolver. Y, por consiguiente, el tiempo de cálculo, el tiempo de computación o el número de iteraciones que tengo que utilizar para encontrar la solución óptima, resulta que cae en un tiempo exponencial. Bueno, entre estos problemas tenemos el problema del viajante, el famoso programa de vendedor de comercio, también conocido como Traveling Salesman Problem. Pues tenemos aquí un vendedor que tiene que visitar n ciudades, comenzando por la ciudad inicial donde está y recorriendo el resto, de forma que el orden de visita, o sea, la ruta, sea la mínima posible. Y siendo conocido la distancia entre todos los pares de ahorros. Bueno, es un problema que es fácil de entender y que además es base, o sea, este planteamiento sencillo es base de problemas más complejos. Bueno, hemos comentado en transporte público, en logística comercial, incluso también puede ser aplicado a temas de planificación de la producción. Bueno, pues para que nos hagamos una idea de la complejidad de este problema, lo que sería una navegación exhaustiva, si tenemos 10 ciudades, el conjunto de soluciones es 10 a la 5. Si tenemos 20, 10 a la 12, y si tenemos 50 ciudades, el número de soluciones de este problema es 10 a la 62. Para que nos hagamos una idea del número de soluciones que tiene este problema, si la edad del universo son 15.000 millones de años, es decir, 10 a la 18 segundos. Y si suponemos que el mayor computador que existe ahora en los diferentes centros de cálculo, que calcula 100 petaflops, es decir, 10 a las 17 instrucciones por segundo, y suponemos que cada instrucción me vale para valorar toda una solución, resulta que si ese ordenador estuviera funcionando desde el comienzo de un universo, solamente habría evaluado esto que vemos aquí, 0,00, 25 ceros por medio, 1% de soluciones anormales. Esto para que nos hagamos unidad de la complejidad de este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Bien, otro problema interesante, sencillo de entender, es el problema de la mochila. Tengo una mochila con una capacidad y tengo un conjunto de objetos de los que conozco su valor y su peso. Bueno, pues se trata de buscar entre el conjunto de objetos, el subconjunto de elementos que quepan todos en la mochila y que maximice el valor de esa mochila. Bueno, pues si métodos que valen mucho pero pesan también mucho, pues igual tengo cuadernos ahí. Tengo que buscar un poco esta historia. Las aplicaciones, por ejemplo, es mucho en tema de selección de carteras y problemas similares. El BIM Packing, pues otro problema que también parece que puede ser un entretenimiento matemático y que tiene gran capacidad de aplicaciones. Imaginemos que tengo una serie de contenedores y una serie de objetos con un peso conocido. ¿De acuerdo? Esos contenedores tienen una capacidad. Entonces se trata de meter los objetos en los contenedores de forma que yo abra o utilice el mínimo número de contenedores posibles. Claro, un objeto no lo puedo partir y dividirlo entre los dos contenedores. ¿De acuerdo? Bueno, entonces es un problema de cómo empaqueto o cómo utilizo esto. Esto tiene cantidad de aplicaciones en ingeniería, en procesos industriales, lo que es minimizar tanto en una dimensión como en otras dimensiones. Lo que son los problemas de cortes y empaquetamiento tienen mucho que ver con esto. ¿De acuerdo? Tiene cantidad de aplicaciones. Hay una muy interesante que es, finalmente, el diseño de varillas de acero para complementar al hormigón armado. ¿De acuerdo? Bien, otro problema que también parece, bueno, es un entretenimiento matemático, el problema de partir números. Bueno, tengo una serie de números, un conjunto de números enteros o reales. Bueno, ¿de acuerdo? Y yo tengo, quiero separarlos en dos conjuntos, dividirlos en dos conjuntos, de forma que la suma de los dos conjuntos sea lo más parecido posible. O en otras palabras, que la suma del conjunto que sume más, sume lo menos posible. Es decir, encontrar un equilibrio. Bueno, imaginemos que en vez de dos conjuntos tengo cuatro conjuntos, como aquí el caso de la gráfica. Bueno, pues sería ver cómo divido yo ese conjunto de números en cuatro subconjuntos, de forma que el subconjunto que más sume sea lo menos posible. Bueno, pues este problema matemático tiene cantidad, cantidad de aplicaciones en todo lo que es equilibrados de líneas de producción. Tengo una serie de trabajos, cómo distribuyo los trabajos en los procesadores, de forma que el procesador que termine el último, termine lo antes posible. ¿De acuerdo? Bueno, coloración de grafos y cliques. Bueno, pues por ejemplo, ¿qué es un grafo? Es un grafo, todos lo sabemos, es un conjunto de nodos y un conjunto de arcos que unen esos nodos. Algunos nodos pueden que estén unidos por ese grafo. Bueno, pues entonces, ¿qué es un clique? Un clique es un subgrafo del grafo original donde todos los nodos estén conectados con todos. Por ejemplo, aquí en la figura de arriba tengo que efectivamente un subgrafo donde todos estén conectados con todos sería el XYWZ. Bueno, pues aquí se trata de buscar el clique maximal, es decir, el clique de mayor número de nodos. ¿De acuerdo? Bueno, aplicaciones que tiene esto. En procesos también industriales, de manufactura, en aplicaciones en redes sociales y marketing, etc. Bien, entonces, estos problemas, como hemos visto, son fáciles de entender, conceptualmente son sencillos, pero difíciles de resolver. Entonces, hay dos opciones. O buscar un algoritmo que me haya la solución óptima, o buscar un algoritmo que me haya una solución aproximada o heurística, pero en un tiempo de computación razonable. Entonces, los problemas de solución óptima, pues, bueno, es una numeración no explícita, sino implícita, pero tienen un tiempo de computación que hemos dicho que crece de forma exponencial en el número de elementos. Entonces, si, por ejemplo, en el problema de rutas, pues, si le añado, si son 5 puntos y 10 puntos, el ordenador lo calculo enseguida la solución óptima. Si tengo 15, bueno, pues, ya tardo un poco más, pero llega un momento que, si le añado, incluso poniendo un punto más, el número de, el tiempo de computación se multiplica por 2, después por 4, por 8, con lo cual, ahí va a ser imposible, incluso con un tamaño relativamente moderado, encontrar la solución óptima. ¿De acuerdo? Se utilizan recursos, se utilizan muchísimo tiempo. En cambio, los heurísticos, que es lo que estamos trabajando nosotros ahora, dan soluciones cercanas al óptimo que igual pueden ser el óptimo. Lo que pasa es que, como no se ha ejecutado el óptimo, el algoritmo exacto, a veces no se puede saber, pero un tiempo de computación mucho más razonable. Bien, ¿más razones para utilizar heurísticas y no algoritmos exactos? Pues, muchas veces los datos son vagos, son aproximaciones, son estimaciones, con lo cual, pues, tampoco tiene mucho sentido esforzarse en hallar la solución óptima si resulta que, bueno, los costes son estimaciones de costes, que las distancias son estimaciones, que los tiempos, bueno, pues. A veces, en un problema, la modelización matemática no abarca todos los aspectos del problema real, sino los más fundamentales. Eso permite que sea más tratable, pero también, claro, hacer toda simplificación supone una cierta perversión del modelo. Con lo cual, tampoco, bueno, pues, igual tampoco merece la pena ya la solución, eso lo hacemos en la solución óptima, ¿no? Y, sobre todo, a veces las decisiones pueden esperar un tiempo, pero a veces se tienen que tomar online, en tiempo real, ¿de acuerdo? Con lo cual, ahí, efectivamente, la elección de un algoritmo heurístico es más adecuada. Bien, y por otra parte, desde un punto de vista práctico, los algoritmos heurísticos no exigen un conocimiento de las matemáticas, que es siempre recomendable, pero aquí no sería tan necesario y tan imprescindible como, por ejemplo, los métodos exactos que hacen uso de herramientas matemáticas mucho más sofisticadas. Bien, entonces, dentro de los algoritmos heurísticos, vamos, ya centrándonos, que ahí tenemos dos opciones. O, bueno, pues, lo básico es, bueno, construir una solución por métodos más o menos razonables o por criterios más o menos razonables y la mejoro con una búsqueda locas. Bueno, por ejemplo, en el problema de la mochila, que yo tengo que tener un objeto sin una mochila, una idea es, hago una solución inicial metiendo los objetos que más valen o que más valor tienen. Pero, claro, si también los que más valen son los que más pesan y enseguida se me llena la mochila, pues, tampoco hago, no sé, tampoco puede ser una buena idea. Entonces, un criterio, por ejemplo, que funciona bastante bien es, por ejemplo, el ratio-valor entre pesos. Bueno, el ratio-valor entre pesos, yo voy metiendo los objetos que van teniendo ese mayor ratio-valor entre pesos y construir una solución más o menos razonable. Pero, probablemente, esa solución puede ser mejorada. Bueno, ¿cómo mejorar esa solución? Pues, con una cosa que se llama, una estrategia que se llama búsqueda local. La búsqueda local es una solución inicial, que es la que yo he construido mediante ese método constructivo, con criterios más o menos razonables, y la voy mejorando en cada iteración. Voy pasando de una solución a otra solución que sea, pues, mejor. ¿Cómo busco esa solución o otra solución mejor? Pues, con el concepto de solución vecina. Una solución vecina, es decir, no tengo que construir otra solución totalmente diferente, sino esa solución más o menos buena, voy a ver cómo la puedo mejorar con movimientos sencillos. ¿De acuerdo? Una solución vecina es a la que se puede llegar por cambios pequeños, sencillos, fáciles de evaluar, rápidos de implementar. Bien, esto sería un poco lo que es un pseudo código sencillo de un procedimiento de búsqueda local. Leo la solución inicial y en cada paso, dentro del conjunto de soluciones vecinas, veo cuál es la mejor. Si esa mejor solución vecina es mejor que la actual, pues se reemplaza. Y si no, pues, ahí he parado. Bien, por ejemplo, en el problema de la mochila, aquí tenemos un caso del problema de la mochila. Imaginaos que aquí la función objetivo, los coeficientes, son precisamente el valor de los objetos y las restricciones son el peso de los objetos. ¿De acuerdo? Y que la capacidad de la mochila son 100 unidades de peso, 100 kilos, lo que sea. Bien. Pues, entonces, comienza con una solución, por ejemplo, el objeto 1, el 4, el 7 y el 10, que tiene un valor de 38, y un movimiento, una solución vecina sería intercambiar un objeto que está afuera por otro que está dentro. Intercambiar esos objetos. A ver si así mejoro, si con el espacio que queda y el que dejo sacando uno puedo meter el otro, que con más valor, pues así. Bueno. Pues aquí, buscando el cambio con más valor, pues sería meter el 7, o sea, sacar el 7 y meter el 2, efectivamente mejoro en 3. En la siguiente iteración, meto el 3 y sale el 10. Con lo cual tengo la solución 1, 2, 3, 4 con un valor de 42. Pero, a partir de ahí no puedo hacer ningún intercambio que mejore la solución. Con lo cual, ahí me quedaría. Y sería un óptimo local, que puede ser una solución más o menos razonablemente buena. ¿Cuál es? Y ahí vamos a meternos en lo que son meteorísticas. ¿Cuál es el inconveniente de esta estrategia que es muy lógica y muy razonable? Bueno, pues que si uno se da cuenta, pues es muy fácil caer en... Es su miopía, es decir, que es muy fácil caer en óptimos locales que donde está el valle de la solución inicial. Es decir, si estoy minimizando, la búsqueda local sería como dejar que ruede la pelota hacia abajo, por ejemplo, empezar en P y rueda hasta Q. Es la mejor solución y veo que como después de Q no hay ninguna solución mejor, pues ahí me paro. Bueno, sin embargo, si uno se fija, si yo permitiera movimientos a peor, por ejemplo, si desde Q dejara ir a la derecha, podía caer en el valle donde está la solución S y rodar hasta S. ¿De acuerdo? Es decir, permitir determinados empeoramientos puede a la larga darme mejores soluciones. Pues en eso consiste un poco las meteorísticas. Es decir, modificar, supone una estrategia maestra que más o menos lo que hace es modificar la búsqueda local para llegar a soluciones mejor que el primer optimo local. ¿De acuerdo? Y con esto se solucionan, se consiguen mejores soluciones. Bueno, pues en general vamos a pasar un poco. De hecho, la estrategia que nosotros utilizamos es algo llamado búsqueda tabú, que digamos que copia esto que acabamos de ver. Es decir, transformo una búsqueda local para explorar el conjunto de soluciones más allá del primer optimo local y obtener soluciones o bien que son el óptimo global, el óptimo total, o bien muy cercanas a él. Para ello usamos memoria y la capacidad de adquirir y usar información. Bien, entonces la idea es, al principio se comporta como una búsqueda local, es decir, vamos a la mejor solución vecina, pero no paro el primer optimo local. Admito empeoramientos. Eso sí, para evitar ciclos, lo que hago es, si acabo de sacar un objeto, no lo dejo meter durante una serie de iteraciones para evitar que el algoritmo ciclo. Y un movimiento tabú, es decir, un movimiento que suponga reincorporar un objeto tabú, lo puedo permitir si, por ejemplo, a la solución a la que me llega es mejor que cualquier solución que he encontrado hasta ese momento. ¿De acuerdo? Bien. Es decir, aquí si vemos, por ejemplo, lo vamos bajando hasta Q y después puedo ir, por ejemplo, hasta la solución que está a la derecha de Q. ¿De acuerdo? Pero para evitar que vuelva otra vez a Q, pues entonces lo que hago es decir, oye, si esto supone sacar el objeto 1 por el 2, pues no dejo que el objeto 1 vuelva a meterse en la mochila, con lo cual le esfuerzo a ir hacia la derecha. ¿De acuerdo? Bien. Eso es un poco la idea. Y aquí en este ejemplo, pues vemos que efectivamente aquí funcionaría la búsqueda tabú, al principio sería como la búsqueda local, pero a partir del tercer movimiento, intercambio el 2 con el 5, aunque no haya mejora, intercambio el 5 con el 6, aunque no haya mejora, fíjate que voy incorporando lo que se llama un objeto tabú, una lista tabú. Es decir, si yo en la primera iteración he sacado el objeto 7, no lo puedo volver a meter, etcétera, etcétera. O sea, voy considerando tabú los movimientos que acabo de sacar y llega un momento que veo que hay una solución vecina que es incorporar el objeto 10, que era tabú hasta ese momento, ¿de acuerdo? Y encuentro una solución mejor que el primer óptimo local. ¿De acuerdo? Eso es un poco la idea. Bien. En problemas de rutas que nosotros hemos trabajado mucho, ¿qué sería un ejemplo? En primer lugar, defendir una solución vecina. Pues una solución vecina es a la que llego por una serie de cambios. Por ejemplo, defino cuatro tipos de cambios. Intercambiar dos cadenas en la misma ruta, dos cadenas consecutivas, o intercambiar dos cadenas no consecutivas, o intercambiar dos cadenas de rutas diferentes, etcétera. Por ejemplo, el intercambio de OR, que está aquí arriba a la izquierda, o sea, intercambio de la cadena BC por la cadena DF, intercambiar dos cadenas consecutivas, ¿de acuerdo? Fíjate que supone eliminar el arco AB, eliminar el arco CD y eliminar el arco FG e incorporar otros tres arcos, ¿de acuerdo? Con lo cual, el cálculo de lo que es las rutas, pues es el coste de las distancias de los tres arcos que elimino, más sumar en la distancia de los tres arcos que incorporo, con lo cual es un cálculo más o menos rápido, ¿de acuerdo? Y con los otros cuatro tipos de cambios, pues algo parecido. Fíjate que aquí, por ejemplo, si he eliminado el arco AB, si he eliminado el arco CD y he eliminado el arco FG, precisamente para evitar que el algoritmo cicle, lo que hago es, en las siguientes interacciones, considerar tabú la reincorporación del arco AB, del arco CD y del arco FG. Pues si eso se ha entendido, se ha entendido la filosofía de la búsqueda tabú. Es decir, igual que en el problema de la mochila, los objetos tabú eran los que salían, aquí el estatus tabú lo da los arcos que eliminan, ¿de acuerdo? Bien, pues con esta forma de razonar y esta forma de proceder, claro, adoptándolo a cada problema, hemos solucionado algunos problemas reales en empresas amigas. Bien, vamos a ver, vamos bien de tiempo. Bueno, el primer de ellos es el caso de la empresa Frías. Bien, Frías es una empresa de Burgos, creada hace unos años por dos hermanos, Víctor y Sebastián. Por desgracias, Víctor murió hace cuatro años y Sebastián está medio jubilado y entonces ahora lo llevan los hijos, que son unos chavales estupendos y que además están llevando la empresa con la misma seriedad que sus padres y sus tíos, ¿de acuerdo? Bien, de hecho, esta empresa tiene una gran expansión, tiene ahora mismo en Burgos, solamente lo que es la factoría de Burgos, 130 empleados. Y tal es así que Alantra, que es un fondo de inversión, ha adquirido parte del capital presente para expandir más el negocio. Inicialmente, pues estaba dedicada a lácteos, el famoso esto y los quesos angulo, las dos casas que hacían el famoso, la leche y el queso de Burgos, el queso fresco, que es evidente que cuando vais a Burgos o Aranda, pues os sirven en el postre cuando vais a tomar cordero, o sea, para arreglar ya el tema del colesterol, pues después eso, después del corderito y el régimen, pues queso con almendras y membrillo, ¿no? Bueno, pues actualmente aparte de esta línea, que la mantienen, aunque abajo mucho ahora tienen otras dos líneas, que es la de caldos y cremas y la de postres de sojas, postres ecológicos y de soja, ¿no? De hecho, en esta tercera línea son líderes en España y son pioneros en España, pero sin embargo, donde tienen la mayor producción ahora es la segunda, caldos y cremas. De hecho, son marca blanca de la mayor parte de las grandes superficies y cadenas de supermercados que tenemos. Producen solamente en el plazo de Burgos entre 800.000 y 900.000 litros de producción semanal. Bien, y sobre esta producción es la que vamos a tratar. Aquí tenemos 18 referencias básicas, ellos hacen caldo de verduras, caldo de carne, bajo en sal, normal, etc. Ahí tenéis las 18 referencias, caldos y cremas, ¿de acuerdo? Y, bueno, aquí tenéis dos clientes. Como veis, prácticamente, pues, quitando, creo que Mercadona, tienen el resto, son marca blanca o de la mayoría del resto, casi todos, o todos los, el resto de las grandes superficies. Entonces, se trata de producir, semenalmente tiene una serie de pedidos que tienen que producir. Una referencia o pedido viene determinado por el producto básico, por ejemplo, caldo de carne, pues, el cliente, pues, Carrefour, por ejemplo, el formato en el que va empaquetado, 6x4 o 4x3, perdón, 6x2 o 4x3, de total 12, y la cantidad, pues, 100.000 litros, 20.000 litros, 50.000 litros. Bien, se trata de planificar la producción semanal de pedidos, es decir, establecer el orden de producción. Bueno, esto parece sencillo, pero se va a complicar un poquitín. En este caso ellos tienen la operizadora de alta temperatura, las llenadoras y la encajonadora. Tienen una operizadora que alimenta dos canales, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, esto puede parecer sencillo, pero fíjate que hay una serie de características. La operizadora alimenta los dos canales. Luego, entonces, en los dos canales tenemos que tener el mismo producto básico, aunque correspondan a diferentes clientes, aunque correspondan a diferentes pedidos, pero el producto básico tiene que ser el mismo. Bien, esta operizadora, pues, la tengo que parar cuando lleva producido 200.000 litros seguidos, ¿de acuerdo? Esto que se llama un ciclo. Y este ciclo supone, pues, que hay que limpiarla y con una limpieza seria de 5 horas. Bien. En total, después, lo que es las llenadoras, pues, tiene una producción de 5, bueno, nominal de 6.000 bricks por minuto, pero normalmente son 5.500. Los bricks son de 1 litro para caldos y medio litro para cremas. Y, pues, pueden estar seguido 20 horas produciendo y después hay que parar. Entonces, también se llama el ciclo, ¿no? Entonces, el ciclo viene determinado por un máximo de 20 horas de tipo de producción o por 200.000 litros, ¿de acuerdo? Bien. Y después, las encajonadoras tienen dos formatos que hemos comentado, o 6x2 o 4x3. Entonces, fíjate que este cambio de formato es el que más tiempo de setup de cambio entre pedidos que se va a producir, ¿eh? 120 por 120 minutos, 2 horas. ¿De acuerdo? Bien. También hay un tiempo de cambio entre referencias del mismo producto básico. Es decir, si yo cambio un caldo de carne, ningún pedido de caldo de carne de Carrefour por otro de Alunchan o de Alcampo, pues, son 20 minutos, ¿bien? Si son de diferentes productos básicos, ahí depende, ¿eh? Pueden ser 30, 40, 600, 120. Y, de hecho, hay productos básicos cuyos cambios son incompatibles. Con lo cual, ahí no puedo ponerles en el chat. No puedo poner una continuación del otro. Tendría, en todo caso, que aprovechar el final del ciclo para hacer limpieza profunda y, entonces, sí poner ya el otro. ¿De acuerdo? Se necesita parar y lavar. Bien. ¿Otras restricciones? Pues, bueno, por cada ciclo puede haber solamente 4 referencias básicas. Curiosamente, no se pueden separar referencias básicas del mismo producto básico. Es decir, no puedo hacer, por ejemplo, caldo de carne, caldo de pollo y caldo de carne otra vez. No, no. Aunque, por optimización, aunque sean de formatos diferentes, o que sea de 1, 6 a 6 por 2 y otro sea 4 por 3, no se puede. Y otra cosa interesante es que, por ciclo, tiene que haber una cantidad mínima por referencia básica. Y esto se debe a que la operizadora tiene un aspa, tiene un nivel mínimo, con lo cual, si no llega a esos 20.000 litros, pues, lógicamente, el aspa no puede mover ese caldo. ¿De acuerdo? Pues, se entiende por esta historia, ¿no? Entonces, bueno, total, se trata de maximizar el número de pedidos que se fabrica la semana. Es decir, yo tengo previstos estos, ¿cómo los ordeno? Aquí el tiempo de preparación es clave. Es decir, es donde se va a ahorrar el tiempo. Y si puedo meter todos, pues, ¿cómo los ordeno? Para minimizar el tiempo de producción. ¿De acuerdo? Que incluye esos tipos de producción propiamente dicha, los tiempos de preparación y el tiempo de lavado, el tiempo de los ciclos. ¿De acuerdo? Bien, el tiempo de cada ciclo viene dado por el último canal que finaliza. Ojo, no se puede lavar antes. Si un canal finaliza 20 minutos que el otro canal, pues, chicos, pues tengo que esperar a que los dos canales terminen para empezar a lavar la huevo. Bueno, y entonces, aquí veo una serie de situaciones. Mi idea inicial es que cuando vi esto, bueno, pueden hacerse por dos canales. Es decir, pueden hacerse o bien en serie, que sería la figura derecha, es decir, un producto utilizando los dos canales y por consiguiente la mitad del tiempo, o pueden hacerse en paralelo. Por ejemplo, aquí el canal A en el canal primero se hace en el pedido de ID y en el canal segundo los pedidos B y C. Bueno, y entonces, claro, mi idea inicial es que utilizando los canales simultáneamente, es decir, haciéndolo en serie, como se ve en la derecha, parece que va a haber menos problemas, va a haber menos tiempos perdidos, menos que haciéndolo, pues, en paralelo. Esa era mi idea inicial, efectivamente. Pero imagínate en la figura de la izquierda que los pedidos A, B y C son compatibles. Eso le corresponde en el mismo producto básico. Vale, se puede hacer así, pero el pedido E, imagínate que es otro producto básico, pues, no lo puedo hacer hasta que no acabe el C, aunque sea de un canal diferente. ¿Por qué? Porque la operizadora está alimentando a los dos canales a la vez, con lo cual tiene que ser el mismo producto básico al mismo tiempo. Luego, no puedo acercarle, no puedo empezar el pedido E antes, no puedo acercarle a la A, porque está el C debajo, ¿me explico? ¿De acuerdo? En la figura de la derecha pasa lo mismo. Es decir, si los dos están en... Si incluso, aunque haya el tiempo de depravación entre A y D me permita empezar en el canal 1 un poco antes como los tengo que empezar a la vez en los dos canales, si los hago en serie, pues, efectivamente, aquí también se produce un tiempo de espera. Entonces, parece que, considerando todos los procesos en serie, se ahorra, o sea, de forma idéntica en los dos canales, se ahorra más tiempo y no hay esos tiempos de espera de un canal porque en el otro no han terminado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, digo, bueno, pues, los considero todos en serie y encima puedo plantear esto como un problema de rutas, con lo cual estoy en mi tabla. Efectivamente. Imagínate que tengo aquí los... Si los considero todos en serie, pues, mira, aquí tengo que la distancia considero los pedidos como puntos de visita de un problema de rutas, como la distancia entre el pedido A y el B, o sea, entre el punto A y B, sería el tiempo de preparación entre B más el tiempo de producción de B. Y así, bueno, de esta manera, pues, sería un problema de ruta con unos problemas de capacidad máxima que también existen en rutas, 200.000 litros, y con una distancia máxima o tiempo máximo que serían 20 horas, 120 minutos. Con lo cual, encaja perfectamente en un problema de rutas clásico. Y yo, tan contento, diseñé mi... En dos semanas, dices, existe este sistema, se lo presenté y me dijeron, esto no va así. Y efectivamente, y efectivamente, me pusieron un ejemplo muy claro, es decir, a veces no es mejor hacerlo en serie. Si los pedidos están equilibrados, como en este caso, es decir, uno de 120 minutos, otro de 90, otro de 50, y otro de 20, con 20 minutos de paradas entre cada par de pedidos, porque es un producto básico, yo puedo equilibrarlo y aunque los ponga en paralelo y valga en el doble, pongo en el con el de 240 más 20 más 40 serían 300 y abajo exactamente igual. Fíjate, efectivamente, equilibrándolos de esta manera resulta que se tarda menos que haciéndolos en serie. Aquí tardaba 340 minutos y aquí tardaba 300 minutos. Toma castaña. ¿Joder? Entonces, y ahí ya. Bueno, entonces, mejor hacerlo en paralelo. Pues no siempre. Cuando no hay equilibrio, pues no es mejor hacerlo en paralelo. Efectivamente, entonces sí que es mejor hacerlo en serie. Si, por ejemplo, quito el pedido, el pedido B y el pedido C y D, entre ellos, son mucho menor que el pedido A, entonces hacerlo en serie sí que es mejor, porque efectivamente aquí serían 230 minutos y si los hago en paralelo, pues el A ya solamente, el solo, hacerlo en un canal solamente y lo ocupo a 240. ¡Joder! Pues esto es que hago. Y a veces es mejor el mixto. Por ejemplo, si tengo uno más grande que otro dos y los dos os puedo equilibrar, por ejemplo, aquí el A de 80 minutos y el B y C de 60 minutos, pues aquí, por ejemplo, haciéndolos en serie son 240 minutos, o sea, 80 más 60 más 60 más 20 más 20. Si los hago en paralelo son 260, 120 más 20 más 120 y si los hago mixto, es decir, el grande en serie y los dos más o menos que quedan equipos en paralelo, pues 220. Total. Y esto después se complica cuando, por ejemplo, esto en el caso de que tenga, de que tenga, que los cuatro pedidos sean compatibles de mi punto básico, pero si por ejemplo tengo el pedido B, como he dicho antes, que es otro producto básico, ¡Hala! Fue de aquí. Pues ya se complica más el tema. Total, que lo bonito de este problema es que al final no sabes qué hacer. Y entonces, evidentemente, al final tuvimos que emplear mucho más tiempo, o sea, ya el diseño de un problema de rutas clásico no valía, se complicó bastante, pero al final conseguimos hacer un sistema también basado en meteorísticas que solucionó este problema. Para hacerles una idea, este problema, modelizando matemáticamente, tenía como 37 familias de restricciones y por métodos exactos solamente se han podido resolver ejemplos de seis pedidos de forma exacta. Por estrategias, a la empresa le diseñamos un sistema basado en procedimientos constructivos y búsqueda tabú y el tiempo de cálculo de una planificación de 50 o 60 pedidos semanal, pues lo que, esa planificación que ellos empleaban una persona, a veces dos, pues dos días, lo hacíamos en pocos segundos y después los resultados que reducían 20 horas semanales el tipo de producción, con lo cual ahora están pudiendo producir más a la semana. ¿De acuerdo? Para hacernos una idea, el coste de inversión de este sistema pues ellos no han amortizado en menos de dos meses. Y ya para finalizar, vamos a ver qué hago de tiempo. Bueno, sí, esto vamos a ver, podemos ir más rápido. vamos a hablar sobre la última aplicación de la cual estamos muy contentos, que es cuando nos llamaron para hacer el sistema para repartir miseras protectoras en Burgos y provincias. Bueno, como ya sabemos, hace a mediados de marzo salta la crisis del coronavirus, entonces la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Burgos en colaboración, como hicieron otras universidades en colaboración con empresas tecnológicas, pues se pusieron en marcha por organizar la producción y el reparto de viseras protectoras y de otros elementos protectores. llamaron a los makers, a makers de toda la ciudad y la provincia que sin dudar un solo segundo se pusieron en marcha. Bueno, para ello contaron para la distribución de material, para hacer estas viseras y para recogir estas viseras y distribución a los lugares que lo necesitaban, pues se encontró con la colaboración principalmente de Progresión Civil, también de la Cruz Roja y para la provincia también de la Guardia Civil y posteriormente también el ayuntamiento de Burgos. de esta forma las viseras fueron llegando pues a hospitales, a residencias, después ya a farmacias y clínicas y ya de los últimos, las últimas semanas pues a pequeño y minero comercio. Para que nos hagamos una idea de la sanidad con que se ha tomado esto, a principio de junio se habían repartido en la provincia de Burgos 37.300 viseras. Las últimas noticias es que se han repartido casi 40.000, 39.000 y pico. Y bueno, después también ganchos de mascarilla pues algo proporcional. Para que nos hagamos una idea de la dimensión de logística de este tema, en España estas iniciativas de producción de viseras hasta esa fecha del 3 de junio se habían repartido, se habían entregado 685.000 viseras que supone el 1,46% de habitantes de lo que tiene España son una población de 47 millones y en cambio en Burgos se han repartido 37.300 viseras en un total de 355.000 habitantes con lo cual supone 7 veces más de proporción y es como a 5. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos un poco los datos estos son los puntos de entrega de la provincia casi 1.800 casi al final de 2.800 porque esto son de principio de mayo y esto ha durado hasta el 18 de mayo y aquí tengo algunos datos los makers que fueron en pequeñas empresas 6 y después individuos 230 total 236 y lo bonito de esto es que han sido los makers los que han llevado a cabo la mayor parte de la producción bueno y entonces aquí tenemos algunos datos fíjate aquí tenemos en amarillo la imagen de la derecha de arriba de la derecha serían los makers al final los de abajo de la izquierda serían en azul serían los los puntos de reparto que en principio eran hospitales y residencias después pequeño y medio como se ha apuntado hemos tenido que repartir a todos y aquí tengo un poco la idea como efectivamente hay más puntos azules amarillos y la imagen que ahora pongo más grande arriba son los puntos de origen y final de cada ruta mira este de arriba de azul es el hospital universitario porque al principio las rutas siempre finalizaban en el hospital universitario o sea se recogían las mascarillas las viceras protectoras perdón se recogían se llevaban a los puntos a las residencias y tal y el último punto donde se entregaban el resto que sobraba era el hospital universitario en rojo es la sede de protección civil este rojo más al sur es la sede de la cruja esto es la sede de la empresa de esta media tecnología que ha colaborado donde que ha servido también de punto almacén y este en azul de la izquierda del todo sería el almacén del ayuntamiento es decir que al final las rutas eran cada vehículo en una madre en un padre de acuerdo bueno la evolución esta es la evolución de las entregas desde el 21 de marzo que nos pusimos en marcha con toda esta historia como evidentemente pues tanto en Brusco como en la provincia afortunadamente pues se notó casi como una serie temporales que va afortunadamente ha ido a menos bien entonces nos llamaron nos llamaron porque al principio esto era una anarquía y bueno los hombres con varios puntos al final pues había gente que recogía por ejemplo puntos de recogida que se repetían que iban a visitar de dos veces había una desorganización muy grande pues había puntos sin visitar pues las rutas se organizaban un poco a mano distribuyendo por zonas bueno total que enseguida el director de la unidad científica como sabía que nuestro grupo había trabajado bastante tema de logística comercial y transporte público nos propuso adaptar el sistema que teníamos a este tema bueno y claro cuando tú tienes tres puntos o seis puntos pues hacer una distribución logística es más o menos sencillo pero cuando tienes muchos puntos ya la solución no está trivial además tienes que tener en cuenta que aquí por ejemplo sobre todo al principio las primeras semanas como no había todavía no había no había stock después sí que empezó a ver stock pero concibe en día stock y había una cierta urgencia pues primera había que recoger cada ruta en primer lugar tenía que hacer las recogidas y después hacer las entregas es decir no es no solamente si del punto más cercano si no pero tienes que hacerlas recogidas asegurarte después que tiene la suficiente mascarillas las suficientes viseras recogidas para después hacer las entregas posteriores ¿de acuerdo? bueno con lo cual lo que hicimos es bueno diseñar adaptar un algodín que teníamos para buscar para logística comercial adaptarlo a a este sistema de más complicado y aquí utilizamos un GIS propio con lo que es el que tenéis aquí con lo cual pues aquí se tiene pues meter y editar los puntos y pinchar los puntos donde están los puntos de recogida y entrega y meter las rutas meter los vehículos los orígenes y finales de cada vehículo y diseñar las rutas bien y de esta forma pues elegís pues fuimos diseñando las rutas lo que entregábamos era un diferente para cada ruta un mapa incluso pues un mapa más detallado si hiciera falta con a veces pantallazos y una baja de ruta detallada con una Excel bien bueno enseguida nos dijeron que si eso funcionaba pero ya muy pronto el día 2 de abril con este enfoque con este enfoque esta adaptación de este sistema que teníamos para logística comercial vimos ya un problema y es que si os fijáis ese día que precisamente no había muchos puntos de sin haber muchos puntos de visita se nos dio un problema que nos llamaba la atención y es que había dos rutas muy cortas como veis aquí las dos de arriba había una ruta más o menos normal entre comillas y había una ruta larga claro había tres puntos en el Alfoz no en Burroughs Capital sino cerca de Burroughs Capital pero donde había que salir un poco unos kilómetros y claro en logística comercial pues como tampoco estaban uno justo a lo contrario del otro estaban lejos de la ciudad pero no muy lejos entre sí pues entonces dijo bueno una ruta vaya a visitar estos puntos y algunos puntos de dentro ¿no? viste esta ruta más larga que el resto ¿de acuerdo? no había que recoger en algunos puntos de fuera de la Burroughs Capital claro la hoja de ruta de esta solución con nuestras cuatro rutas con nuestros cuatro vehículos teníamos dos rutas que duraban 17 minutos y había una ruta que duraba 4 horas 12 minutos que veis esta de aquí arriba claro aquí desde un punto de vista de distancia 150 kilómetros pues está bueno bien está bien pero chicos es que el problema es el siguiente el problema es que estos son gente son voluntarios de protección civil voluntarios de la Burroughs que trabajan de forma coordinada y claro estos de los que han tardado 18 minutos tienen que esperar a este señor que va a tardar cuatro horas más porque normalmente los trabajos los suelen hacer de forma coordinada es decir después de estos tienen que ir a montar una cama o una residencia o atender a un anciano en otro sitio ¿de acuerdo? suelen hacerlo de forma coordinada y tampoco parece bien que unos estén trabajando cuatro horas más que otros entonces claro ahí hablando con ellos dijeron pues oye esto había que adaptarlo entonces optamos por no coger como objetivo minimizar la distancia total sino minimizar la duración de la ruta más larga algo así como el problema de equilibrio de números que vimos ¿verdad? pues sería una cosa parecida buscar el equilibrio y entonces efectivamente adaptando un poco la función objetivo del sistema de rutas y de vecindarios cambiando un poco la función objetivo y buscando ese objetivo de no tanto minimizar la distancia total sino minimizar la duración de la ruta más larga en este mismo caso conseguimos por ejemplo una solución más equilibrada por ejemplo estas salidas a las ciudades de fuera a las perdón a los pueblos de fuera las repartían en tres rutas ¿de acuerdo? y al final se veía que por ejemplo las rutas pues esta está durada a 113 minutos esta a 115 esta a 112 esta a 114 es decir el equilibrio era casi casi máximo se compensaba a veces los puntos de visita con la distancia esta por ejemplo tenía 32 kilómetros pero muchos puntos de visita esta tenía solamente dos puntos de visita pero 70 kilómetros y esta es pues algo parecido ¿no? una cosa intermedia bueno al final entre el enfoque inicial y el enfoque min-max se veía que el equilibrio era mucho mejor y por consiguiente aquí no se trata tanto de efectivamente el enfoque min-max tenía que hacer 50 kilómetros más 1 a 149,9 2 a 190 pero 40 kilómetros más perdón pero se conseguía ahorrar y equilibrar mucho mejor el trabajo de los conductores que después les permitía hacer otras actividades ¿de acuerdo? solución económica buena de un punto de vista económico mala de un punto de vista de equilibrio y sobre todo que la solución social favorecía el equilibrio de los conductores y que les permitía después poder hacerlo de forma coordinada otras acciones bueno ya estamos terminando la implementación pues esencialmente utilizar lo que hemos dicho los algoritmos de búsqueda local que están formados en búsqueda tabú teniendo en cuenta estos objetivos aquí hay que tener en cuenta que los números de los vehículos como algunos son de protección civil otros son de la cruz roja otros son del ayuntamiento pues el origen y final no tienen por qué ser el mismo para cada para cada ruta o sea para cada vehículo y después la estrategia pues eso un algoritmo de inserción inicial con búsqueda tabú y esto repetirlo varias veces hasta conseguir un quito de parada bien aquí la inserción sería algo sencillo es decir en cada paso busco un elemento que me inserto un elemento en la ruta voy formando unas rutas insertando elementos en la posición mejor de forma que el incremento de la distancia y los tiempos sean los más adecuados ¿de acuerdo? y la parte ya es la parte constructiva es la parte de mejora con lo que hemos visto bien y esto es sencillamente mejoras que ha habido pues en primer lugar ahorrar el tiempo de planificación de las rutas disponer de hojas de rutas y mapas disparar una planificación ordenada y lógica menos improvisación mayor coordinación poder programar de visitas una cosa importante correlación entre los tiempos previstos y los que se llevan a cabo es decir bueno aquí supongo me meto una velocidad de 40 por hora en la ciudad el sistema te permite editar las velocidades medias y las velocidades de cada arco y si tú ves que por ejemplo en alguna calle puedes ir más rápido hombre pues vas un poquito más rápido eso lo puedes meter en el programa y si otra la ruta que hay más tráfico y suele ser más lento pues reduces la velocidad es decir intentas adaptar el sistema permite editar determinados parámetros con lo cual tú puedes adaptar y al final efectivamente consigue que la planificación real coincidía con lo que era o sea la amplificación inicial coincidía con las rutas reales que se llamaba el tiempo ahorro en más de una hora y me quedo corto por ruta por ruta en tiempo medio y teniendo en cuenta y teniendo en cuenta todas las rutas que se han organizado pues hemos conseguido ahorrar 420 horas que se han podido emplear en ayuda humanitaria sobre todo por parte de los conductores y bueno decir sencillamente para terminar que este sistema ha tenido un reconocimiento tanto a nivel de prensa local incluso a nivel nacional y hemos ido y nos han dado un premio pues la Junta de Castilla y León a la iniciativa a una iniciativa solidaria en este caso al certamen innovación innovación frente al virus bueno y ya este es precisamente para esto es esta página vemos aquí a la izquierda los miembros de la Unidad de Cultura Científica que son los que han organizado esta actividad y que han tenido la diferencia de dejarme material para preparar esta charla esta parte sobre todo y aquí tenemos nuestro grupo de meteorísticos y algunos amigos con los que solemos colaborar frecuentemente y ya está y muchas gracias por la atención ahora pues responderé a las preguntas que me estimen conveniente Muy bien pues muchas gracias Joaquín muchas gracias por tu presentación y enhorabuena por esta iniciativa que habéis tenido y que ha permitido mejorar esta logística en una situación como la actual por preguntarte algo que nos trasladaban estáis utilizando algunas técnicas a lo mejor de Big Data con el objetivo de paralelizar vuestros problemas o como os lo planteáis y si por supuesto tenéis más preguntas por favor compartirlas en el chat para formularse las a Joaquín Respondo esta sí de hecho no lo he comentado no en esta aplicación pero sí una de las aplicaciones que tenemos con bueno con la vamos a empezar es un problema para bueno es un problema de Big Data que se me explica de optimización hay una parte de Big Data y una parte de optimización y sí estamos utilizando mucho paralelismo mucho supervector regresión y también redes neuronales sencillas y para este sistema sí 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 otra pregunta que nos hacen es estar relacionada con las herramientas de software que estáis empleando para resolver todos estos problemas de optimización en principio todo esto es desarrollo propio incluso el GIS es propio herramientas pues utilizamos Visual Studio y Radio Studio y programamos en C++ C Sharp y aunque parezca antidiluviano en Delfin en Pascal sí no utilizamos MATLAB no utilizamos Python o sea preferimos porque a ver porque yo soy muy maño muy aragones y mucho asuto y todavía aunque algunos colaboradores míos sí que programan en eso pero yo prefiero hacerme mi programa porque en C++ por ejemplo o sea la velocidad de ejecución pues es mucho más rápida ¿no? que utilizando estos programas que son digamos que llaman a C++ ¿no? y a Delfin ¿no? entonces bueno sí yo prefiero programarme mis propias rutinas sí y otra pregunta que nos plantean es si habéis realizado algún otro tipo de aplicaciones fuera del sector industrial si a lo mejor habéis empleado algunas técnicas relacionado con algún problema más de corte financiero sí de hecho al principio lo he comentado tenemos un artículo pendiente de evaluación pero es un sistema además un sistema porque bueno el amigo que está preguntando esto me da la sensación que conocerá más sobre el tema pero con la con con bueno con todo esto de Basilea 2 Basilea y los requisitos de Basilea 2 y la normativa M-KIT M-KIT creo que se llama ahora mismo exigen para las entidades financieras se exigen las entidades financieras las entidades que van a dar que aconsejan a sus clientes pues eso planes de carteras o fondos de inversión o planes de cartera pues pues un análisis y hacer una recomendación en función del test de esa persona de las características de esas personas es un inversor ávido o un inversor moderado o un inversor intermedio de acuerdo bueno entonces nosotros tenemos un sistema un sistema también pero ya con un enfoque mucho objetivo para hacer una para hacer una selección de carteras teniendo en cuenta bueno aparte de los de los clásicos objetivos de de inversión de rentabilidad y de volatilidad también el requisito la función objetivo de responsabilidad social entonces el sistema te calculo en segundos una un conjunto de licencia de soluciones que en este caso diferentes diferentes carteras de acuerdo y con los activos y tal y con la proporción de cada activo y automáticamente después a partir de eso pues se saca una herramienta que en función a partir se selecciona en función del perfil de la persona pues efectivamente qué parte de la de esa curva de eficiencia le corresponde a él ¿no? pues en función de su perfil sí, sí sí que hemos tratado sobre eso aunque no lo he explicado en esta charla muy bien pues muchas gracias Joaquín muchas gracias también a todos vosotros que habéis estado conectados os invitamos a que sigáis interesados y viendo nuestra página web donde compartimos todas las sesiones webinar que se estén realizando esperamos que todo esté bien en vuestros entornos y muchas gracias a todos muchas gracias un abrazo un abrazo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!